Y ya volvió el Broca A los Broca, a los JB Y elevando el Ki Pero es que connotan El de Hachí Y también tiene la J Huele a mota Subo la One nota Versos severos, sigo en el sendero No transamos con vendido, menos fucking traicioneros Un abrazo al cielo Por los que ya se fueron Nosotros aquí seguimos batallando Contra el mundo entero Aunque solo una persona me escuche Salgo del cora bien sincero Por esta vía no existen las cusas ni los peros No me desespero, hago lo que quiero Como la música, grabar con el clan es algo placentero No competimos contra nadie Solo marcamos nuestro destino A nuestra manera da su risa y su fino Un año desde que empezamos Ningún día malo La real junta como melón con vino Pa'l verano Solo algo dejaré bien claro Este clan no se separa Aunque ya en el libro de reclamo No compartimos con cualquiera Pero dejamos pata donde vamos Desde el DCR te saludamos Clas J de la tierra ya es planero De buscar espacio al terreno, del más allá Sin pensar que tenemos diferencias como tal En el vuelo de la vida, del espacio sidelal Clas J de la tierra ya es planero De buscar espacio al terreno del más allá Sin pensar que tenemos diferencias como tal En el vuelo de la vida del espacio central Creando letras y sin darme cuenta Se me va la vida, pero el respeto loco mío Y lo rapeado no se me olvida De la calle al DCR, del DCR en la tarima Estamos al día, te mentiría, gracias no tendría El flow del canjota es demasiado de real No me pidan mambito que porquería Preferiría comprarme un cañito y que sea solo semilla Solo me reiría, que ironía, los merones con patilla Estos rappers no te venden maravilla Brillamos lo que somos, de todos unos un mundo de fantasía Rescato lo que saben, los mediodía aquí no valen Perdió su silla, están pagando en el barrio las calillas Ando por Valpo, se me gastan las zapatillas Canjota de la tierra, ya es tu anhelo De buscar espacio al terreno del más allá Sin pensar que tenemos diferencias como tal En el vuelo de la vida del espacio central Canjota de la tierra, ya es tu anhelo De buscar espacio al terreno del más allá Sin pensar que tenemos diferencias como tal En el vuelo de la vida del espacio central Vacila, disfruta que la vida no se detiene Solo sigue el equilibrio que tu cráneo mantiene No aparente lo que no eres Somos seres vivos pero humildes Desde el otro lado de los rieles Desde Valpo, esperanza, placeres Quiero salud para los míos, dime que tú quieres No le desees mal a nadie, que todo lo que va viene Que la vida no te vacile, que con tu mente se entretiene Van y vienen, cuido con los que están porque les conviene Resalto la esencia sin importar si tienen muchos bienes Esclan en la humildad sin importar de donde eres Recorrido tu esperanza y placeres He cosechado este leve, eres Felipe y recargo los poderes Buena vibra cantando en la escala Mercedes Canjota de la tierra, ya es tu anhelo De buscar espacio al terreno del más allá Sin pensar que tenemos diferencias como tal En el vuelo de la vida del espacio central Canjota de la tierra, ya es tu anhelo De buscar espacio al terreno del más allá Sin pensar que tenemos diferencias como tal En el vuelo de la vida del espacio central